Para cantar chaqueñamente, alcanza con mi voz sencilla y fuerte Cómo el forzal alegremente, dedica su canción al árbol verde Gredosa voz la del camino, tiene el mismo color el canto mío Voy a cantar como se debe, con todo el corazón, ya que me amé Llevo el color de mis hermanos, la cauda a los labos del Pilco Mayo Copleroso y sencillamente, entono por amor de pura suerte Tengo el cantar de la charata, alento mi dolor por la garganta Voy a cantar como se debe, con todo el corazón, ya que me amé Altyazı M.K. Altyazı M.K. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz